¿Qué onda mamá? Ya es viernes, me voy a poner una super mega peda con mis amigos, ¿va? No, bueno, está bien, ponte suéter. Hola repollos, ¿cómo están? Ya es viernes y como todos sabemos, el día de mañana en México celebramos el día de nuestras queridas, adoradas, sacrosantes, dulcísimas y hermosas madres. Así que para esto fui a mis redes sociales y busqué las 10 frases más representativas que dice nuestra mami. Para esto estamos usando el hashtag frases típicas de tu mamá, pero antes de verlas vamos a escuchar nuestras efemérides, porque en este canal también se implementa la cultura. Efemérides con viernes. Fue un día de mayo de 1908 en que Ana Haruiza así tipo no tenía nada que hacer, dijo ¿por qué no festejamos el día de nuestras madres? Ya que pues todavía nos quedan muchísimos días libres para que sea día mundial de algo, día mundial del otro. Entonces se le ocurrió que era buena idea festejar a nuestras madres y a partir de 1908 se celebra el 10 de mayo como día de nuestras madres. Eso sucedió en un lugar de Filadelfia, allá en Estados Unidos. Luego los mexicanos como no nos quedamos atrás, dijimos, ah no, los estadounidenses están festejando a las madres, nosotros también vamos a hacer lo mismo. Entonces un señor del periódico de Excelsior o algo así dijo, ok, que se festeje. Y entonces desde esa fecha se festeja en México el día de las madres. Es suficiente cultura por el día de hoy, así que vamos a darle con todo a esa neurona. Y en el video de hoy vamos a hablar de esas frases que hasta parece que están hechas en un manual que se las entregan en todos los instantes a las mamás. Para los que nacieron en una institución privada, que chingados, también sus mamás tienen frases célebres. Como los viernes, las fiestas en viernes de la mañana, estuvimos haciendo en Twitter el hashtag frases típicas de tu mamá. Y pues por aquí va a aparecer mi Twitter para que me sigan y puedan ver todas las frases que nos fueron ocurriendo. Si es una frase que no haya sido mencionada, puedes escribirla usando el hashtag. Puedes darle retweet a todas las frases que te hayan gustado. Puedes darle fab a las que te hayan súper encantado, que nos encanta que nos den fab. Bueno repollos, y antes de que empieces a divagar, vámonos a las 10 frases típicas de tu mamá. Y en el número 10 tenemos esta frase que nosotros siempre hemos escuchado desde pequeños a la hora de comer. Viernes ven a comer, la comida se enfría. Oye mamá, ¿y qué vamos a comer? Pues comida, chamaco topto. Ya que terminamos de comer como buen hijo, nos levantamos de la mesa y esto es lo que sigue. ¿Qué? ¿A dónde crees que vas, muchachito? Estos platos no se van a lavar. Y lo típico, cuando de chiquito hacemos algo malo, o a veces ya también de grande, la única forma de corregir nuestros errores es la temible chan. Mamá, ya me voy a la escuela. Esto me va a doler más a mí que a ti. Mamá, voy a salir de antro. Ponte suéter. Oye mamá, voy a ir a saltar un banco. Ponte suéter. Mamá, mi amigo Pedro se va a tirar de un pozo, ya sabes, es bien random y así, entonces pues... Que te pongas suéter. Momento, si tus amigos se tiran de un pozo, tú también. Pero un día me voy a ir y a ver qué sé ustedes, a ver cómo se las arreglan. Bueno amiguitos, estas han sido algunas de las frases típicas de nuestras madres. Ya sé que muchos de ustedes se sintieron identificados con al menos una de las frases. Sé que faltaron muchas de las frases, pero no las pude incluir todas, porque luego mi mamá se enoja y me pega con su chanca. No se crean, solo me regaña por teléfono. La verdad nuestras madres son las más chingonas del mundo mundial. Los que tenemos la fortuna de tenerlas con nosotros, demostrémosle este día todo nuestro cariño con un fuerte abrazo. Y si se puede, pues con una pantalla curva de 150 mil pesos, LG por ejemplo, o de una otra marca, no quise decir marca. O con cualquier otro regalo, la intención cuenta y debe nacer de corazón. Pero si anduvieron de pedos y se acabaron toda la quincena del día que les pagaron, entonces pueden irse comprando pastas y una pintura dorada y hacer un hermoso alajero. Eso es lo que regalaban en la primaria, ¿no? Ok chiquitines, esto ha sido todo por el video de hoy. No se olviden de usar en Twitter las hashtag frases típicas de tu mamá. Esos momentos les va a aparecer en su pantalla en mi Twitter para que me sigan. No te olvides, antes de irte, darle like al video. Ya que por cada like que me dé, un hipster lampiño va a poder implantarse una barba. Como tarea les voy a dejar que comenten aquí abajo. Comenta uno, si tu mamá alguna vez dijo alguna de las frases que aquí mencionamos. Comenta dos, si te sentiste identificado con cualquiera de estas frases. Comenta uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si eres un velociraptor y no tienes madre porque naciste de un huevo. Suscribirte para que te enteres de volada cuando suba un nuevo video. Compartir este video con tus amigos y en todas tus redes sociales. Y pues ya es viernes que comienza la fiesta.